Fíjese que en este sentido pudo haber sido que en los últimos años también, es verdad, Estados Unidos le pudo haber dicho, no quiero tampoco una línea de investigación o una denuncia contra estas personas, porque van a ser extraditadas y quizás el fiscal puede estar obedeciendo órdenes de Washington, si se puede llamar así. Hay que determinar que si una de estas personas tiene una denuncia acá, tendría que ser resuelto primero la denuncia acá si ha sido procesado y en este sentido darle el debido proceso, valga el juego de palabras. Sin embargo, aquella persona que no tiene ni siquiera una falta de tránsito, una licencia, entonces esta persona va a ser puesta a disposición de lo que es la justicia requerente. Determinará en este sentido la voluntad que pueda tener en el Congreso Nacional las diferentes bancadas, porque inclusive hay muchas voces disonantes que quieren hacer juicio político, tanto contra el fiscal general como también contra los magistrados a la Suprema Corte de Justicia. Pues determinará en este sentido el poder legislativo, si aplica o no aplica, necesitan 86 votos para hacer el juicio político a todo y cada una de estas personalidades.